Buenas tardes, Rosmarie Tapia les da la bienvenida al encuentro del mes de julio. Ustedes saben que todos los sábados, los primeros sábados del mes, Rosmarie Tapia se reúne con sus lectores. Esta vez tenemos un guión. Vamos a hablar del personaje y de cuál obra de las mías llamó más su atención y por qué. Ese es el primer tema a tratar. El segundo tema a tratar es por qué lee. Que iniciamos es el personaje que más le ha llamado la atención y por qué. Bueno, mi personaje favorito es Gabriel, de la novela Travesía Mágica. Aquí en el canal estamos leyendo la novela Travesía Mágica, voy por el cuarto capítulo. Me gusta Gabriel porque él es el amigo imaginario de Raulito y los ayuda para minimizar el dolor de sus familiares, para que Raulito pueda conocer a su abuelo Santiago, para que él no sufra, para conocer a Memi, que es Rosalena, cuando era pequeña, para que se le vaya a su enfermedad. Gracias. Y después vamos guiando aquí. Katrin. El personaje que principalmente me gusta es Rosalena, mejor conocida como Memi, la tía de Raulito, porque al ver que ella, al ver ella que su sobrina estaba triste, le sugirió la idea de un amigo imaginario, lo cual fue muy lindo. Excelente. Carla. Bueno, mi personaje favorito es Mami, de la novela Roberto por el buen camino, ya que ella terminó sus estudios, conquistó a sus hijos, se dio una segunda oportunidad, y aunque perdió a algunos de sus hijos, ella siguió su camino y pudo hacer una vida estable. Excelente. El personaje favorito es Mami Tapia, es niña bella porque enseña que una familia que tuvo problemas económicos, pero ella siguió por el amor que se tiene y luchando por sus sueños. Y mi personaje favorito es Raulito, porque es muy buen amigo, es muy buen consejero y también tiene una madurez muy grande para la edad que tiene. Joel y después Ashley. Ok, el personaje que a mí me gustó de la novela, es Mágica, porque Gabriel tiene una imaginación, está hecho de una gran imaginación, hecho de amor, lleno de visión, y es una manera de ayudar en todos los problemas que hay, y es un amigo imaginario que tú vas a amar, querer, y está hecho de muchas cosas. Cómo no, muchas gracias. Bueno, la novela que me gustó fue Travesía Mágica, el personaje Gabriel, me gusta porque es viajero del tiempo y también porque ayudó a Raulito a mejorar su estudio y también porque ayudó a Rosalena a ver a sus padres y a Raulito a ver a su abuelo. Mi personaje favorito fue el CIE que apoyó a Memi, conocida como Rosalena, la ayudó en todo. Cómo no, Sebastián. Luis Shen y Milagro. Bueno, mi personaje favorito fue de la novela Roberto por el Buen Camino, fue María Cristina, porque a pesar que ella le dejó a su hijo, digo, Roberto le dejó a su hijo malherido y herida casi de muerte, ella aprendió a perdonarlo y no cometió un error. Gracias, Milagro. El personaje que a mí me gustó también fue de la novela Roberto por el Buen Camino y fue Roberto porque a pesar de que él vivía en una zona de que robaban y eso, a pesar de todo, él pudo cambiar y ser una buena persona. Camila. Mi personaje favorito es Raulito porque es un niño muy cariñoso y bondadoso y le brinda amor a la persona que lo necesita. Miguel Álvarez, mi personaje favorito fue Tuti de 20 años después. Él fue un joven infractor que antes era un delincuente y después quiso ser una buena persona y lo mataron después y 20 años después, digo, la Fundación Roberto por el Buen Camino quiso cambiar. Lo representa, lo representa, ese es el grado de Tuti. Perfecto. Jesse Brown. Adelante. Mi personaje favorito fue Raulito porque aunque es un niño de 5 años, tiene madurez, es un niño muy cariñoso y él, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, él es un niño que uno no le tiene que decir, no le tiene que repetir las cosas más de dos veces porque él de una vez más o menos capta lo que la persona le quiere decir. Exacto, es un niño inteligente. Adelante. Sí, Adelante. Ya le digo tres. Diga, adelante. Mi personaje favorito fue Rosalena porque a ella le gustaba vestirse bien para que su sobrino, que es Raulito, se sienta bien con ella y amoroso con ella porque ella le ha enseñado muchas cosas como tener un amigo imaginario. ¿Cómo no? Adelante, el siguiente. Daniel Ayala. Mi personaje favorito es Gabriel porque él viene en un motivo que es ayudar a Raulito y que Rosalena los acompañe en sus aventuras porque de Raulito no pudo conocer a su abuela Rosa, pero Gabriel vino y hizo que la conociera. ¿Cómo no? Por eso mi personaje favorito. Qué belleza. Adelante. Gustavo Bellojín. Ajá, Bellojín, Gustavito, adelante. Bueno, el personaje que más me gustó fue Rosalena, la tía de Raulito porque ella es muy divertida y siempre ha querido a su amigo, digo, a su sobrino Raulito. Adelante, muy bien. Todos lo han hecho muy bien. Gracias, Abby, gracias. Ok, a mí me gustó el personaje de Roberto de la novela, Roberto por el buen camino, o mejor dicho, 20 años después, porque, o sea, él era un infractor, entonces él pudo cambiar su forma de ser. Entonces eso me enseña que a pesar que estemos en malos caminos, en malos pasos, nosotros podemos ser mejores personas en un futuro, a pesar de las facultades que hemos estado pasando. Muy bien definido lo que es la segunda oportunidad, no importa que hayas desviado el camino, tú pagas la deuda a la sociedad, pero una vez que lo haces, debes de tener la oportunidad de retomar el buen camino. Mi personaje favorito fue Tutti de la novela Roberto por el buen camino porque él es un maleante y Rosalena tenía como odio a él y llegó un día que en la noche ella contrató a alguien para que lo matara, pero en 20 años después Roberto cambió de un buen chico, pero lo mataron. Tania Harris, mi personaje favorito es de Travesías Mágicas, Raulito. Estoy encariñada con él ya que yo tengo una sobrina de 5 años y eso me hace imaginarme con ella. Ay, cómo no, muy bonito. Adelante, dígame. Mi personaje favorito es Rosalena. Ajá, Rosalena es tu personaje favorito. Porque ella es muy contenta, porque ayuda a su sobrino Raulito, le ayudó porque su sobrino estaba triste porque no tenía amigos y hizo que su amigo, su sobrino imaginara un amigo imaginario para que su sobrino esté feliz. Ah, eso está muy bonito. Adelante, vamos a ver aquí quién sigue, quién quiere comentar sobre su personaje favorito. Yo ahora cuando terminan ustedes, yo voy a decirles cuál es el personaje favorito mío. Hablo yo de los méritos. Ay, perfecto, méritón, bienvenido. Un escritor, un poeta para que los niños te conozcan. Excelente poeta, uno de mis poetas favoritos. Adelante. Te felicito por tu arte a labor y muy sorprendido con estos niños inteligentes. Sí, desde te olvidamos. La lectura nos ayuda mucho a todos a desarrollar y analizar. Así es. Tienes tantos personajes, pero uno que me gusta mucho es de tu novela y era lo que nadie creía. Ajá. Porque ese personaje eres tú. Sí. Donde nos muestras todas las vicisitudes que tú pasaste y a pesar de eso, cómo lograste surgir y avanzar. Y hoy día, como yo digo, brillas en la literatura no solo para ti, sino para todos. Así que muy agradecido por eso contigo y me encantó esa novela. Miren, yo les voy a contar algo a los niños. El poeta Melitón hizo una poesía sobre la novela y era lo que nadie creía, que yo la tengo guindada aquí enfrente mío. Siempre la recuerdo, lo recuerdo a él con mucho cariño por toda su obra, pero también por esas diferencias. Y yo también voy a comentar mi personaje favorito. Buenas tardes a todos estos niños tan bonitos que están esta tarde, los mayores de edad también que estamos aquí. Yo quiero abordar una temática de la literatura de Rosemary Tapia, la cual es la cárcel del temor. La figura central es Sofía. Sofía representa lo que es para el mundo la mujer maltratada psicológicamente, físicamente. Y es un tema que abarca, aparte de la psicología y la psiquiatrición, el manejo que hace Rosemary Tapia. Eso denota una gran preparación para lograr lo que ella hizo en esa novela. Rosemary Tapia hace un manejo de la psicología clínica. Rosemary Tapia se embulle, se introduce en un mundo literario bien instructivo, de tipo médico, de tipo psicológico, y enfrenta al público a una persona que sufre un trastorno denominado agorafobia. La agorafobia es uno de los tipos de fobia sociales que se dan en la psiquiatría y en la psicología. Pero producto del maltrato y la consecuencia que ello trae, la persona que lo padece llega al fondo. Lo que llaman los norteamericanos el down, topa, fondo. Entonces, Rosemary hábilmente hace el manejo de la figura exponiendo esa enfermedad desconocida hasta para muchos médicos. Muchos médicos no conocen la agorafobia, no saben ni qué es. Y cuando nos encontramos con ese tipo de vocabulario tan explícito y tan científico, Rosemary Tapia nos pone a analizar de manera muy cauta el significado de lo que es el maltrato psicológico. Allí enfoca Rosemary Tapia muy bien, bien estatuido el hecho de que la mujer solamente no padece el maltrato corporal, que le den golpes, sino que ese maltrato psicológico produce laceraciones emocionales muy serias, inclusive que afectan la autoestima de ella. Sofía es una mujer valiente. Sofía desciende a la profundidad y hace un esfuerzo por la propia literata Rosemary, hace un esfuerzo enorme, mancomunal, para lograr salir al punto que es retomar la vida normal. Es una novela muy interesante, muy interesante. He leído toda la literatura de Rosemary Tapia, pero en el tema científico esto me llamó la atención, porque lo que está de moda ahora, y ha estado siempre, es el maltrato doméstico. Y ese maltrato doméstico se enfrenta muchas veces a esferas judiciales, donde lamentablemente los más maltratados son las mujeres, pocos hombres. No conozco asociaciones donde hombres estén maltratados y si lo están, están escondidos. Pero allí, Rosemary Tapia con valentía enargola una bandera definitivamente muy especial. Manejo técnico del tema, manejo de la ciencia, manejo de la psicología clínica, y sobre todo, la esperanza para aquellas mujeres maltratadas, para que den el paso que necesitan como lo hizo Sofía. Excelente, Holguita, excelente análisis. Yo les voy a comentar cuál es mi personaje favorito. Mi personaje favorito es la maestra Rosa de Vida de Compromiso, mi madre. En esa novela yo no les cuento hazañas heroicas, sino esos acontecimientos sencillos de la vida que nos dejan sin aliento. Esa es la novela del amor, amor a la familia, amor a la educación y amor a los niños. Sus niños, como ella llamaba a sus estudiantes, eran sus hijos en la escuela. Los cuidaba con el mismo amor que cuidaba a sus seis hijos. Y era esa persona que se sabía dividir el tiempo. Ella nunca decía no tengo tiempo. Ella decía que el tiempo es asunto de prioridades y que no es lo más urgente, es lo más importante lo que debe estar de primero. Entonces, es una mujer que amaba la educación, se dio en cuerpo y alma sin abandonar a su familia, sin abandonar su función social. Porque en los tiempos que no había psiquiatras en Chitré, cuando una persona tenía un problema, ¿a quién creen ustedes que le consultaba? A la maestra Rosa. Y ella, a los niños de lento aprendizaje, no había IP. Se los llevaba a la casa en la tardecita porque había doble jornada. Los padres lo llevaban. Y en eso, cada hijo era tutor de uno de sus estudiantes. Eran seis de lento aprendizaje. Yo de siete años era tutora. Pero yo le doy gracias a esa, porque esa era la manera de compartir con sus hijos. A esa iniciativa de mi madre, porque yo cuando enseño algo, yo creo que me quedó esa vena pedagógica que tenía mi madre. Ese amor por enseñar lo que sé. Y miran que cuando una persona dice, yo quiero publicar en Amazon, digo, yo tengo todas las indicaciones y se las mando. Y cuando yo siento que esa persona ha alcanzado el objetivo de tener el libro a nivel global publicado, yo me siento muy feliz. Y también nos dijo que el aprendizaje era una actividad como respirar. Que la teníamos que hacer por toda la vida. Mientras estás vivo, vas a tener que seguir aprendiendo. Yo en la pandemia he cogido cursos de Zoom, de YouTube, de todo lo que ustedes no tienen idea, de edición, porque esa es una manera de que los videos queden más bonitos, de ser más atractivos para los niños. Y les voy a decir, todavía se están 35 personas. Eso está muy bien. También recuerden que es sábado. Y a las personas que nos siguen desde las redes sociales, Facebook, Twitter, Siembra de Lectores y YouTube, un gran abrazo. Porque los padres lo están viendo por las plataformas. Así que esto sale por múltiples plataformas. Y esa inversión la hago yo de manera personal. Jamás le pido nada a nadie. Porque esa es mi contribución al gran éxito que yo he tenido gracias a los lectores. Los ven en España. Los ven en México. Los ven en Colombia. Los ve la maestra Cristina desde Estados Unidos. En fin, tenemos una cobertura global. Y por eso yo les digo que esas enseñanzas de vida que nos dejó mi madre, yo las quise plasmar en una obra. Esa obra que cuando tú la leyeras, tú sintieras, yo tengo que hacer algo parecido a la maestra Rosa. Yo tengo que brindar ese amor que ella brindó a todo el que se encontró con ella. Eso es uno de los legados que ella dejó. Y las personas que dejan esa huella de amor vivirán para siempre. Por eso la maestra Rosa es mi personaje favorito. Ahora viene otra etapa que ustedes van a participar también. Porque acuérdense, yo estoy estudiando YouTube con un profesor de Madrid. Y él dice que hay que hacer un guión. Porque esa es la manera de organizar el video. Ahora en la segunda parte tenemos brevemente, ustedes van a decir por qué leen. Unos pueden leer por entretenimiento, otros por aprender, otros por las dos cosas. Hay razones. La razón por la que yo leo es por entretenimiento y aprendizaje, ya que algunos de los principales medios de lectura para aprender son las novelas y los libros como de materia. Perfecto. Isabela Quintero. A mí me gusta leer porque aprendo, porque me gusta y porque añado más palabras que no sé porque no sé que estaba en la vida real. Vamos a ver aquí, vamos a poner a Joel y después a Carla y después a Luis. En ese orden y después a Daniel. Yo leo por muchas razones. Sí, porque me gusta leer, porque es divertido, porque aprendo, pero en realidad yo leo en realidad porque leer es un mundo donde te transporta a un mundo de maravillas y te enseña mucho del mundo. Leer es un modo de desarrollarte y de crecer para el futuro de Panamá y tu futuro. Leer es algo maravilloso, es increíble en realidad porque aprendo cada día con cada cosa que leo cosas nuevas. Excelente, Joel. Por entretenimiento y por aprendizaje porque la lectura nos enseña a ayudar para obtener la imaginación y a la creatividad para cuando seamos adultos podamos entender y analizar y aprender nuevas palabras. ¡Ay, pero qué belleza! ¡Adelante! ¡Sigan! A mí me gusta leer para tener un mejor éxito y cuando no me sé las palabras desconocidas yo las busco en el diccionario para saber qué significan esas palabras porque yo cuando no me gustaba leer casi nada y yo cuando escuché a la maestra que dijo en el team dijo vamos a estar con una reunión con la escritora Rosmarie Tapia ahí yo me emocioné y fuimos comprando los libros Travesías Mágicas Roberto Pero El Buen Camino Vida de Compromiso y ahí fue cuando me tuve que meter en la literatura ¡Ajo! ¡Pero qué bonito! Casey Brown y después Luis Shen Bueno yo yo leo principalmente porque me cuando yo leo me abre la imaginación el entendimiento yo me transporto a lo que leo hay veces que no puedo no puedo quitar mi mirada de la lectura y a veces que no entiendo una palabra yo la subrayo y luego la busco en el diccionario Perfecto Luis Shen Ah Rosmarie Tapia le digo la verdad gracias a la maestra Edmari Gaitán de Batista yo empecé a leer sus vuelas y a participar en sus círculos de lectores ahora mi motivación para leer es ampliar mis conocimientos conocer nuevas palabras ampliar mi léxico y extender mi imaginación para poder comprender y analizar que es lo más importante Perfecto Yeshua Ok a mí me gusta leer porque me ayuda a desestresarme también porque me ayuda a aumentar mi lenguaje y mi vocabulario del día a día también leer es como un mundo de fantasías y de magia entonces también otra cosa que me gusta es porque me ayuda a soltar mis emociones ay pero qué belleza la reflexión de Yeshua ahora vayan Carlos y después Tania bueno lo que me gusta tanto de las novelas es es leyendo y escuchar aprender mucho de las novelas así va que enriquecer mi mişabulario para aprender de las novelas que está escribiendo de todas las novelas para que todo el mundo lea la novela Como no perfecto vamos y después de Tania Daniel Señorita yo leo por la historia por el desarrollo de los personajes por la historia que puede haber y la profundidad de ella para conocer cosas del día a día que yo no sabía por estar en mi burbuja, por eso leo, para poder aprender más sobre un mundo de maravillas y fantasioso porque es de ficción o porque es basado en la realidad. ¡Ay, pero qué belleza, Tania! ¡Pero qué belleza! ¡Adelante! Vamos a ver quién viene aquí, Daniela Ayala y Camila. Buenas tardes, escritora. Rosmarita Pia. Yo leo porque a mí me transporta a un mundo de imaginación donde, por ejemplo, cuando Gabriel llevaba a Raulito y a Roselena al pasado, yo sentía que iba con ellos a ver, pues. ¡Perfecto! ¿Por qué tú vives, Camila? Sí, por entretenimiento y por aprendizaje, porque la lectura ayuda a expandir la capacidad de atención de los niños y a mejorar su capacidad de pensar con claridad. ¡Excelente, Camila! Ahora va, Evita. Tiempo que me ayuda a mejorar mi escritura, me relaja y aprendo muchas más cosas. ¡Excelente! Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Porque nos permite abrir nuestra mente y dejarnos llegar con nuestra imaginación. A través de la lectura podemos expresar, podemos expresar nuestros conocimientos, sentimientos y emociones. ¡Excelente! Ahora... ¿Está bien, Gustavito? Bueno, escritora, a mí me gusta leer porque es mi pasatiempo favorito y me divierte. También cuando pasa algo que me gusta mucho, yo siento que estoy con ellos y los disfruto con ellos. ¡Excelente! Carlos y Sebastián. Bueno, Rosmarie, yo leo porque a través de la lectura estoy como aprendiendo a expresar nuevos sentimientos y emociones que antes yo no sentía porque como no leía mucho casi. Perfecto. Sí, está bien. Y después Sebastián. A mí me gusta leer porque te entretiene. Ejemplo, a mí no me gustaba leer de chiquito. Mi mamá me decía David, por lo menos un libro y ponte a leer. Y ella me dijo un día, David, la lectura abre una puerta a mucho conocimiento y ahí quedé. Y cuando la maestra dijo que vamos a comenzar a leer su lectura, mi mamá compró los libros y comenzaba a leer Roberto por el buen camino. ¡Qué bueno! Bueno, buenas tardes. A mí me gusta mucho la lectura porque yo aprendo mucho de ahí. A mí no me gustaba leer y cuando yo leo me expreso más en la lectura. Leo y leo y leo y leo mucho y por eso me lleva más a la literatura. A mí me gustan mucho los libros. Excepto las historias. Me alegro mucho. Adelante. Ahora la siguiente persona a comentar el libro. Miguel Álvarez. Adelante. Me gusta leer porque me enseña nuevos conocimientos y nuevas habilidades y me ayudan en mi vida. Perfecto. ¿Alante? Sí, bueno, yo, buenas tardes. Yo leo por entretenimiento y porque es divertido imaginarte empatizar con los personajes, empatizar esas situaciones que ellos se desarrollan y se desenvuelven y a la vez terminas aprendiendo cosas nuevas, ya sean nuevas palabras, nuevos significados y nos ayuda a mejorar nuestro éxito. Perfecto. Muy bien expresado. Yo leo subrayo palabras y que no conozco y que las he oído y no he oído y no he oído qué significaban. Ajá. Y los busco en el diccionario. Ajá. Yo leo tres veces al día ay qué bueno te felicito excelente vamos a ver quién más falta por opinar cuando yo no sabía ya adelante ¿por qué lees? Bueno, yo comencé desde pequeño desde pequeño no me gustaba mucha lectura a veces me han tenido que mandar la fuerza no me gustaba mucho antes ahora yo un poco más seguido por el tema de de círculo de lectura a veces en mis tiempos libres o cuando no tengo nada interesante que hacer me pongo a leer si no encuentro una palabra intento subrayar y acordarme porque a veces se me olvidan que tengo que buscarlas y después me preguntan y no sé por qué se me olvidaba a veces pero me recuerdo a veces y busco el significado para saber tener el conocimiento que me da la lectura para encontrar unas ciertas palabras exacto entonces quiere decir que con cada lectura aprendes nuevas palabras quien falta por decir por qué lee Carla adelante yo leo para divertirme para aprender más mi vocabulario perfecto quien más que lees adelante para aprender para aprender más cosas para aprender algunas palabras que no entiendo lo busco en el diccionario para aprender para la lengua para preparar la lengua y textura para aprender más cosas exacto perfecto yo les voy a decir por qué yo leo miren yo tengo un video que se los voy a dejar de tarea ustedes buscan por qué leer en youtube y ven todo el video le ponen me gusta y si tienen canal de youtube se suscriben a mi canal pero yo pongo ahí el video es como 10 minutos diciendo por qué es importante leer pero yo les voy a decir en tiempo de pandemia por qué es importante leer yo he estado en casa por año y tres meses y unos días sin embargo a través de la lectura yo he ido a Marruecos a Palestina a España a diferentes lugares porque la literatura nos hace viajar con el personaje y no solo nos entretiene la literatura es una fiesta así es que no digan que lo más cuando tengo no tengo algo interesante que hacer lo más interesante que ustedes tienen que hacer es la lectura porque la lectura es la que los vas a hacer profesionales van a alcanzar el éxito van a ser personas que tengan un pensamiento crítico que cumplan con sus obligaciones y defiendan sus derechos la lectura los hace ciudadanos responsables conscientes así es que para que sepan por qué leer Rosmerita y por qué vean el video y le ponen me gusta y ahora cuando esté editado este video véanlo con sus familiares pónganle me gusta y pónganle un comentario que eso hace que YouTube promueva este video y se lo mande a muchas personas recuerden me gusta suscríbase y denle click a la campanita porque cada vez que yo tenga un video le van a avisar con un correo que yo esperense que aquí se prendió algo que yo publiqué un nuevo video ya saben por qué la escritora Rosmarita Apia lee y lo van a saber en el video acaba de entrar una persona a lo mejor no tenía internet yo quiero que esa persona nos diga si tenía preparado el personaje favorito y por qué lee ya en cuestiones de tenemos cinco minutos todavía cinco a diez minutos vamos a ver la persona que acaba de entrar si quiere participar somos treinta y seis miren hoy ha sido excelente aquí hay dos que levantaron la mano buenas adelante un placer estar aquí quiero primeramente felicitar a estos niños porque la verdad he quedado sorprendido su léxico es estupendo se ve reflejado lo que la lectura logra en ellos y los quiero incentivar a que sigan leyendo todos los días porque como dice la escritora leer es una fiesta te permite viajar a mundos sin salir del planeta te permite conocer países sin moverte de tu casa y soñar despierto mi personaje favorito tengo muchos he leído muchísimos libros pero voy a señalar uno que es de mi obra el murmullo de la sombra así es este es uno de mis libros favoritos y es la protagonista como la suelo llamar yo Yasmina y también por acá de la raíz de la guerra a la gran Victoria Scola y de Roberto por el buen camino el joven Tuti porque supo superar las adversidades y permitió mostrarle a la sociedad que si se puede cambiar que si se puede reivindicar por eso ellos son mis personajes favoritos ¿y por qué leo? bueno como lo mencioné porque me permite explorar mundos sin moverme de la comodidad de mi casa Eliseo tú sabes que la raíz de la hoguera tiene continuación que me pidieron los lectores que se titula el crepitar de la hoguera porque estos son lectores de grandes ligas excelentes aquí hay tres también mira aquí está también el que me encanta ajá Daniela entre nosotros está para participar Ebelio Ebelio uno detrás de otro vayan a participar ya todavía tenemos diez minutitos adelante buenas tardes buenas tardes a todos de verdad que para mí un orgullo escuchar a estos niños hablar lo que les encanta la lectura la lectura nos educa nos transporta y nos traslada de los personajes de sus libros que a mí me ha gustado mucho es la señora María Cristina Tuti y Mami de los libros de Roberto por el buen camino cada uno de esos personajes nos traen cosas muy positivas superación perseverancia y la señora y la señora María Cristina el haberse dedicado a ayudar para sacar a mucha gente de la de esa parte antisocial que lamentablemente vivimos sus novelas son mucha crítica social tenemos novelas políticas me gusta mucho cómo se escribe pero esos son los personajes que me gustan de este libro y por qué leo he leído desde niña por eso que me me siento tan identificada con los chicos acá y me ha gustado escucharlos cómo hablan cómo se expresan de bonito leo porque me transporto la lectura a mí me traslada me hace hacer viajes también me ayuda a aprender esto nos educa y creo que la base del ser humano primeramente es la educación y aparte del entretenimiento de viajar con la lectura ella nos educa felicidades de la Romer y de verdad por todo el trabajo que tiene años haciendo hay que hacer extensiva la felicitación a la maestra Jet Mali de Batista porque Jet Mali está con estos niños ella desde tercer grado los pone a leer y esa es un plan piloto que hice yo también en la escuela y por Ito Pérez Tello con la maestra Ruth que Olga Tapia coordina los niños de primaria para que los niños ella es de siembra de lectores capítulo de azuero para que los niños sean lectores desde primaria cuando llegan a secundaria no van a tener ningún problema así es que felicitaciones a todas las personas que están promoviendo la lectura adelante la próxima persona que levantó la mano es que yo creo que con esto de las dudas bueno mi libro favorito de la extensa gama pero el libro que más me gustó fue porque toca un tema muy porque muchas veces es un tema de que muchos padres hicieran algo como y de aquí sale porque independientemente de todos los que existen en la trama él logra superarlo no solo superar esto porque él necesita cómo decirlo él necesita a tener esta mentalidad de que de superación otra novela que también me fascinó mucho y creo que la han escuchado todo es toda novela que me fascinó creo que creo que todas sus novelas llegan al y entré un poquito tarde pero a mí me gustaría preguntarle ¿cómo usted decide escribir en torno a los temas que elige estos temas ¿cómo usted los elige? eso es bien importante los dos primeros temas yo los elegí a partir de mi tercera novela el tema me eligió a mí yo andaba buscando un tema y se presenta una circunstancia que me hace un llamado en travesía mágica era día del niño y Raulito me dice digo ¿qué quieres que te regales y dice tía Mimi ¿por qué no me haces un libro donde yo sea el artista pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer y imagínense ese reto de que el niño quería que su tía le hiciera una novela bien divertida entonces a partir de ahí el tema es el que me encuentra algo pasa que yo digo como la del bullying yo vi que maltrataban entre tres a un niño yo intervino y una vez se hizo el acoso pero el niño todo como maltratado y atemorizado me hizo así con el dedito y ahí sale un grito desde el silencio el tema me encuentra muy buena pregunta gracias la próxima persona que iba a participar ¿no me interesa le podría hacer una pregunta? sí cómo no Catrin ¿cuál es la principal base de inspiración que la impulsó usted a escribir la novela esto ¿cómo se llama? Travesía Mágica Travesía Mágica fue cuando mi sobrino me pidió fue un gran reto porque yo comenzaba yo nada más tenía dos novelas entonces fue la solicitud de amor que me hizo Raulito así como ustedes lo ven en la novela él es así de amoroso creo que quería hacer una pregunta y después ustedes pueden hacer más preguntas y recuérdense que todos los meses me tienen con ustedes voy a seguir atendiéndolo siempre con mucho cariño como siempre les he demostrado adelante Dígame Bueno yo les quería hacer una pregunta Raulito ¿de dónde buscó el nombre para sus amigos imaginarios? Él lo buscó él le llegó a la mente porque él lo estaba dibujando y digo pregúntale en tu mente cómo se llama y dice que le di contestó Gabriel ajá dígame mi amor Dicen una pregunta a usted Rosa María Tapia ¿cómo usted dice de niña dibujar escribiendo toda la historia de Rosa María Tapia? Bueno yo recordé mi infancia no crean que es fácil cuando uno ya tiene una edad adulta ir a los años de la niñez para poderlo poner en travesías mágicas tiene que hacer como una como un recorrido para llegar a esos años de la niñez que tenía la edad de Raulito y compartir con Raulito pero fue muy divertido bueno ahora sí queridos niños hay adultos también gracias a Holguita Melitón a los de los círculos de lectura que se conectaron hoy a lectores adultos los jóvenes los jóvenes les encanta el murmullo de la sombra pero su preferida voy a hacerles una segunda parte quiero despedirme no sin antes pedirle que si no se han suscrito a mi canal se suscriban y cuando vean el video editado porque yo le quito las pausas vean el video compartanlo con sus amigos pónganle me gusta porque esa es una manera de promover la lectura de esa manera porque los adultos dicen miran estos niños de San José de Bernardino leyendo yo no me puedo quedar atrás yo soy un adulto yo soy el papá el hermano mayor el abuelito y entonces hacemos que todo un país lea un abrazo y hasta el próximo mes recuerden que la escritora Rosmarie Tapia está a la distancia de un clip y jóvenes no dejen la lectura leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende y ahora yo les hago un reto soy lectora y tú yo sé que también un abrazo